Cierra la puerta que estamos solos Siempre soñé que llegara este día Este momento crucial de nuestras vidas podernos amar Llegamos al punto justo Estoy en piedad de amor Vamos, no dejes más Mi pasión es esperar Ya no puedo controlarme Amame pronto, ¿qué quiero sentir? Bésame, siénteme, estoy aquí Mírame cómo está Mi piel Piel encendida en ti Amame pronto Buscaré un lugar en ti Donde regar mis besos A morir Resistir no es sentir Aguantar no es amar Retener es desafiar Amame pronto Amame pronto No pienso dejar Escapar de mis brazos La felicidad La felicidad No se entiende Prueba ya está miel Mi deseo de amar No es difícil pensar Es difícil pensar Este momento de amar Este momento de amar Estoy seguro No lo podrás olvidar No Amame pronto ¿Qué quiero sentir? ¿Qué quiero sentir? Bésame, siénteme Estoy aquí Mírame Cómo está mi pie Mírame, siénteme Encendida en ti Amame Amame pronto No pienso dejar Escapar de mis brazos La felicidad Si entiende Prueba ya está miel Mi deseo de amar Amame Amame pronto Amame 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 Amame